Sin Censura Otra de las piezas claves, debí de haber dicho, del evento de esta tarde a partir de las 5 en el restaurante Mi Tierra es Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights, un activista comprometido con el derecho de los trabajadores, con la reforma migratoria. Y Martín, pues me da mucho gusto que se vayan sumando fuerzas y se vaya sumando gente y creo que va a quedar choncho el evento de esta tarde con el comandante de la policía, con la gente de la organización Enlace, con las amigas de asociados de México, con ustedes. Creo que todos los ángulos estarán cubiertos para nuestra gente. Pues yo espero que sí, ¿no? Espero que estemos haciendo un trabajo más o menos y creo que la idea va a ser repetirlo en algunas otras partes. Entonces, es importante que el principio nos salga bien, ¿verdad? Y básicamente, ¿no? O sea, es la cuestión del problema de la inmigración. No es un problema solamente de documentos, ¿verdad? Es un problema que toda la comunidad estamos afrontando y es un problema que nosotros como comunidad necesitamos resolver, ¿verdad? Porque es la comunidad inmigrante la que está siendo agredida desde la administración del presidente Trump. Qué bueno que haya apertura de la comandancia de policía de la ciudad de Chicago para reunirse con la comunidad. Porque, digo, nuestra gente tener a la policía y decirles calmada, la venada, tranquilos, que no hay nada, eso va a ser importante. Pues va a ser importante porque, mira, yo he visto todos los comentarios que han salido básicamente a través de las redes sociales, ¿no? Y había un compañero mexicano que estaba anunciando que ya iba a regresar a los Estados Unidos, ¿no? Y hay alguien que le comenta ahí en su página, pero pues ten cuidado porque acabo de ver un camión militar ahí en el parque, ¿no? Dices, ¿de qué está hablando este compañero de un camión militar en el parque? ¿Qué tiene que ver con inmigración? O sea, no seamos así tampoco, ¿no? O el compañero es el cuate este que puso Mujica en su Facebook, ¿no? Mujica se va a ver porque están diciendo que está en la migra y es un pobre señor del Flores Preserve, ¿no? Es un guardabosques vestido de verde, ¿verdad? La patrulla afuera dice guardabosques. Entonces, tampoco, ¿no? O sea, no seamos así, no se vale, ¿no? Pero pues tenemos que estar informados. Y yo creo que la reunión de la tarde es básicamente eso. Tenemos que estar informados, tener los argumentos, poder hablar, saber qué hacer, ¿verdad? Tener en nuestras manos porque no hay nada más poderoso que tener la información en las manos. Sí, definitivamente. La invitación es a las 5 de la tarde en el restaurante Mi Tierra, uno de los restaurantes más famosos de La Villita, la zona predominantemente hispana de Chicago, que está por la Ketsi, muy cerca a la 26. Es un evento gratuito. Ya ha confirmado el comandante de la policía de esa zona. Y, bueno, creo que tenemos carro completo para presentar información. Desde lo más sencillo de qué hacer si te toca la puerta ICE a tu trabajo o a tu casa, hasta casos más complicados, darle un panorama a nuestra gente de lo que está ocurriendo y calmar los ánimos con información. Con información. Porque básicamente es eso. O sea, lo otro es una campaña de desinformación. Y necesitamos combatir esa campaña de desinformación con una campaña informativa. En donde nosotros, la comunidad, los medios y todo esto, estén al día y diciendo lo que está pasando. Porque ayer igual, bueno, tuve una reunión en la mañana y entonces me pregunta un compañero, oye, ¿y qué va a pasar con el señor ese que dijeron que iban a deportar? Le digo, ¿de cuál dijeron, cuándo dijeron, cómo lo iban a deportar? Porque no entiendo de qué me estás preguntando. Dice, un caso que salió en la televisión. O es un caso de un señor que estaba en Florida o estaba en Texas. Sí, dice, ah, le digo, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero pobrecito señor, seguramente, como acaba de decir la abogada, tenía cola que le pisaran. O sea, ese es el caso de las personas que están siendo perseguidas. Y además, si se va alguien inocente, buena onda, entre las patas de las autoridades, no tenemos casos en miles, pues, que sean así. O sea, ha habido que no más de mil arrestos en lo que va desde que asumió el poder Donald Trump. O sea, no hay, creo yo, motivos para el pánico. No, no hay. Definitivamente no hay. Y bueno, vamos a tratar de demostrarlo, ¿verdad? Ahora sí que esta va a ser la demostración que nosotros tenemos. Pero información es importante. Y ustedes manejan información en el Chicago Community Workers Rights también para los trabajadores. Porque si hay una ley que protege a nuestra gente con o sin papeles, es la ley del trabajo. Como empleados, como trabajadores. Y continúan ustedes, más allá de que andas metido en 20 mil cosas, Martín Unzueta. Ustedes continúan con su labor en el Chicago Community Workers Rights. Continuamos, por ejemplo, mira, OCAD y CCWR, vamos a tener un taller de Conoce tus derechos en el trabajo. Si ICE llega al trabajo. Pero aquí estamos hablando, bueno, eso vamos a hablarlo hoy en la tarde también, pero auditorías de ICE y Verify, que hacer aquí en Illinois. Hoy es el sábado 18 de marzo, de las 11 a las 12 y media, en el Café de la Catrina. Sábado 18 de marzo, de 11 a 12 y media, en la Café de la Catrina. OCAD y CCWR vamos a estar presentando. Y también vamos a tener el 21 de marzo un taller sobre accidentes de trabajo. Esto es ya el trabajo que teníamos planeado, ¿verdad? Desde hace tiempo. Y luego algunas otras invitaciones que nos hacen para hacer eventos el día 9. En fin. Claro. Talleres de accidente de trabajo, marzo 21. Y el taller acerca de Conoce tus derechos en el trabajo. Con OCAD. Esto es importante. OCAD es una organización de jóvenes, ¿verdad? Muy concentrada en el trabajo de impedir la cuestión de las deportaciones. Entonces, han luchado, han ganado muchas veces, ¿verdad? Y siguen ganando. Son jóvenes muy despiertos, muy vivos, ¿verdad? Entre ellos están mis hijas y otros muchos jóvenes que les dicen jóvenes soñadores. Hay algunas personas que son también ciudadanos, pero siguen siendo jóvenes, ¿verdad? Y ellos nos están guiando, ¿verdad? En muchas de las cuestiones que nosotros estamos trabajando también junto con ellos. Martín, muchas personas se preguntarán, aparte de los talleres informativos que ustedes están, los que están participando como Chicago Community and Workers Rights o con la gente con la que tú estás haciendo sociedad, ¿qué pasa en caso de una queja? ¿Qué pasa en caso de alguna denuncia que se tenga que hacer? ¿Ustedes también la reciben? Claro, todos los lunes a partir de las 4 de la tarde en el 2801 sur de la Hamblin, ¿verdad? Estamos ahí para recibir a las personas que quieran, que tengan una pregunta. Recuérdense que no hay preguntas tontas. Y los miércoles a las 10 de la mañana también ahí, 2801 sur de la Hamblin, estamos para responder preguntas. También, si llegan varias personas, lo que hacemos ahí es una explicación breve de los derechos, el Departamento del Trabajo, Departamento de Derechos Humanos, sí o sí. Todas estas agencias del gobierno que tienen algún tipo de protección para los trabajadores. El número de teléfono de Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers Rights, es el 773-653-3664, 773-653-3664. Y el de Rosy Carrasco, es el 773-656-0881, 773-656-0881. Martín, siguen llegando quejas de... Bueno, cuéntales a nuestra gente los millones de dólares que están ahí volando de salarios no pagados, para que nuestra gente entienda que no es cualquier cosa lo que hablamos aquí. Hasta que no le pasa a nuestra gente como que abre los ojos. Pero esto que está pasando, sobre todo, no me quiero imaginar que ahora con esta ola anti-mexicana o anti-inmigrante provocada por Donald Trump, que se vaya a agudizar la crisis de los salarios no pagados y las crisis para aquellos que trabajan, para alguien. Pues mira, nosotros esperamos que no, pero eso no, lo que nosotros esperamos no quiere decir que vaya a ser la realidad. La verdad es que hubo varios, varias personas, por ejemplo, que participaron en esta marcha del día 19, 16 de febrero. 16 de febrero. ¿Verdad? Creemos que esa fue una marcha muy espontánea. Realmente la gente la impulsó, la gente la estuvo promoviendo. Y la problemática con eso es que no teníamos atrás de nosotros nada concreto como para poder defender, como para poder apoyar a la gente. Entonces, yo supe que en varias compañías despidieron a los trabajadores por haber ido a la marcha, etc. Bueno, lo hicimos un poquito sin conocer cómo debemos de hacerle, ¿no? Pero en estos momentos ya estamos preparando, vamos a preparar un documento que es importante para solicitar el permiso para poder ir a la marcha, ¿verdad? O sea, una carta de derechos civiles para poder ir a la marcha del primero de mayo. Y, pues, vamos a... estamos trabajando con abogados y con la comunidad para poder seguir impulsando la cuestión de los derechos, ¿no? Quería comentar en este sentido de las personas que fueron despedidas. Nada más una llegó conmigo. Fue una nada más a la que yo pude ayudar. Los otros no llegaron conmigo, pues no sé. ¿Qué se puede hacer? Se fue a la marcha y lo despidieron y le dijeron, haz como quieras, no te vamos a pagar. Entonces, ya cuando le dijeron eso, ya metí mi cuchara. Él dijo, no me gustaría regresar ahí, pero sí quiero que me paguen el tiempo que me deben, ¿no? Que son vacaciones y ese tipo de cosas. Entonces, nos comunicamos con el patrón. Estuvimos hablando con el abogado de él, ¿verdad? Y una semana y media después, el abogado nos habló y nos dijo, dígale que pase por su cheque. Así de sencillo. Ya, ¿no? O sea, digo, de alguna forma, este, se le ayudó a esta persona para... Y, bueno, ahorita afortunadamente ya tiene trabajo, ¿no? Entonces, este, está en eso. ¿Cuánto dineral le cobraste, Martín, por hacer ese trabajo? Creo que todavía estoy esperando que pase a hacer su donación, porque no... ¿Ni eso? No todavía. ¡Qué gacho, paisa! Creo que dejó como, no sé, miento si digo algo. ¡Mais, hambre! Porque no es cobro. O sea, si le pueden echar al bote bien, si no, no problema. Pero ahí estamos, ¿no? Y la verdad es que hay un estudio de la Universidad de Illinois, ¿verdad? De la Universidad de Chicago en Illinois, que descubre y pone cosas ahí, lo pueden buscar en la página de la Universidad de Illinois. El estudio es solamente sobre el condado de Cook. Y dice que en el condado de Cook se pierden 7.3 millones de dólares a la semana en salarios robados. ¡Más de 7 millones de dólares! 7.3 millones de dólares a la semana en salarios robados. O sea, el trabajador hace su chamba, pero no le pagan como deben de pagarle. Exacto. O no le pagan, o no le pagan lo que se le hace. O no le daban como debe, ¿verdad? A veces que trabajan más de las 40 horas a la semana y todas las horas se las pagan igual. Por ejemplo, es una violación, ¿no? Porque usted podría ser víctima porque usted no merece ser parte de las estadísticas. Háblele a Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights, al 773-653-3664, 773-653-3664, o a Rosy Carrasco, al 773-656, 0881-773-656, 0881. Martín, recordémosle a la gente dónde te pueden encontrar entonces. Lunes, 4 de la tarde, 2801, sur de la Hamblin. Miércoles, 10 de la mañana, 2801, sur de la Hamblin. Nos vemos hoy en la tarde a las 5 en el Estadante Mi Tierra. A las 5 de la tarde nos vemos, sí, seguro. Muy bien, pues es Martín Unzueta, amigo de la casa, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights, un activista comprometido con usted. Lo espera con este servidor. A las 5 de la tarde en el Estadante Mi Tierra, en este taller informativo de inmigración, conoce sus derechos, conozca sus derechos. 5 de la tarde por la Ketsi, casi esquina con la 26. Es un evento completamente gratis. Tráigase a su familia, a sus compadres, a sus amigos, a sus contactos, a todo mundo. Allá nos vemos.